La vida inmoral de la pareja ideal es una cinta de Manolo Caro que aborda la temática del primer amor. La cinta que se desarrolla en los años 90 fue una experiencia increíble a decir del director. Y es ir y regresar a 1991 que también fue increíble, recrear los noventas. Entonces yo creo que apelamos mucho a la nostalgia y a toda la gente le gusta. Hace 20 años que no se ven, no sabe nada de ti, tranquilízate. Lo sabe todo, güey. Somos almas gemelas, estamos conectados desde vidas anteriores. Es como revivir una época o una atmósfera o un universo. Y en este, pues el universo de los noventas, el movimiento del rock en tu idioma. El rock es un español, canciones de Soda, de Caipanes, de Tumcanturra, de Cultura, las Klinarama, los amantes de Lola. Tenerlos todos juntos en una película ha sido un lujo. Martina y Lucio, los protagonistas juveniles de la película, terminan separados por una presión social, para reencontrarse 25 años después. La vida inmoral de la pareja ideal es protagonizada por Cecilia Suárez y Manuel García Rulfo, entre otros, y se estrenará el próximo 28 de octubre. Con información de Eleazar Ramos, Notimex. ¡Gracias por ver el video!